Quiero que me aleje de querer, que espero que no me quede Y se calma vuelva el cerebro, con el fin de atravesar mi cuerpo Debo confesar que cuando te merezco, el mundo va pleno dentro de mi cabeza Cerro los ojos y si te saliendo, mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo, le creo, le creo cuando te quiero Le creo que su amor es el eterno, le creo que es el hombre más fuerte Le creo que es la luna de fe, si yo no quiero robar, que no me quede Le creo, le creo, le creo, le creo Con los ojos cerrados, mi letra de fe, con los ojos cerrados, siempre lo amaré Con los ojos cerrados, siempre con tu igualdad Con los ojos cerrados, yo le quiero creer Con los ojos cerrados, mi letra de fe, con los ojos cerrados, siempre lo amaré Con los ojos cerrados, yo le quiero creer Con los ojos cerrados, yo le quiero creer Le voy a creer Yo siento que yo no puedo ver Que el amor me llega cuando estoy conmigo No me dijo que no tiene dinero Dicen que las paliquillas son su juego Debo confesar que cuando te merezco El mundo da puente dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quemando aquel pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando Dios te quiere Le creo que su amor es el eterno No me puedo creerlo Lo creo que el amor es el amor Y le creo que su amor es el eterno Y le quiero creer Lo veo en el eterno Y quiero que su amor es el eterno Y yo le creo Te creo Cuando nosotros cerrados, mi letra de fe, con los ojos cerrados, siempre lo amaré Cuando nosotros cerrados, siempre lo amaré Cuando nosotros cerrados, siempre lo amaré Y a los ojos cerrados yo le quiero creer Como somos cerrados yo le quiero creer